Niños con padres trabajadores son los que están más propensos a ser víctimas de pederastas o personas en internet que abusan o cometen delitos contra estos. De acuerdo a Héctor Santín Gómez, presidente de la Asociación Civil Padres Aliados por la Educación, estos niños, denominados niños llave, al no tener cuidado o su vigilancia de sus progenitores, caen fácilmente en garras de estas personas en redes sociales. Son niños llave, por la cuestión de que los padres de familia trabajan y se quedan solos, muchas veces tienen mucho acceso a la tecnología, muchas veces tienen acceso a estas redes sociales y por allá están de una u otra forma recibiendo esta información, mala información. Hoy por hoy en redes sociales se puede haber o a través del internet se puede accesar a todo, ya no hay ningún candado que pueda decir que no tienen acceso a ellos, salvo que nosotros como padres de familia pongamos atención a esto. Desgraciadamente hoy por hoy las redes sociales es un monstruo, un monstruo y pues lamentablemente la policía cibernética no tiene el número de personal y el número para darles seguimiento, en estar siempre atento con nuestros hijos, en la cuestión de la revisión de las mochilas que están llevando, en la cuestión de con quién están creando amistades en redes sociales. El representante de padres en la ciudad capital explicó que ante este grave problema ya es momento que la policía cibernética aumente su capacidad de operación, pues es evidente que ha sido rebasada por este tema como es el internet, redes sociales y todo lo que ello deriva. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.